Buenas noches Yo pues la verdad que me Que me encuentro aquí en Portuna como Como en mi propia casa La verdad pues estoy muy contento de estar aquí Y voy a dar pues El máximo, por lo menos lo voy a intentar Para que pase este un rato agradable Y voy a cantar un poquito por soñar Y se lo voy a dedicar a todos ustedes Con mucho cariño Muchas gracias Buenas noches No puedo dedicar una de estas para Para que pase este un rato agradable 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay 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 Ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay y cuando bebes 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 y cuando bebes